A pesar de que hay costumbre que la marcha el tiempo mata perdura una flor innata tradición entre nosotros calza como bota y potro en campo y ciudad se impuso es de buen criollo su uso y como tal me delata pues para el trabajo, baile o cualquier otra cosa chamigo no hay como la alpargata Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!